¡Hola a toda la gente que está en su casa, niños y niñas! Hoy día es un capítulo muy especial, el capítulo Mari Meli, capítulo 14, con todo el piu que en... RAPEANDO APRENDO MAPU DUNGUN, ¿Cómo? RAPEANDO APRENDO MAPU DUNGUN, ¿Cómo? RAPEANDO APRENDO MAPU DUNGUN, de piu que... Hoy día estamos finalizando este primer círculo, primera temporada, el primer disco de RAPEANDO APRENDO MAPU DUNGUN, Han pasado diversidad de artistas, han pasado raperos, raperas, humoristas, cumpieros, cantantes populares, niños, las nuevas generaciones, diversidad de la cultura popular para que como pueblo recuperemos el Mapuduncún. Entonces aquí estamos finalizando para continuar pronto, próximamente con la segunda temporada. Y Luancito que es protagonista de esta primera temporada y que no solo él sino que trajo a su pariente del campo, cierto mi Peñi, que viene desde el Lelfun, desde el campo. Y le tenemos una primera sorpresa antes de irnos a rapear. La primera sorpresa es que en el Instagram de ArroaLuanco vamos a sortear el pariente del Luancito, vamos a hacer un concurso. El pariente del Luancito se va a ir de regalo para todos los niñas y niñas. ¿Cómo se puede ganar al pariente del Luancito? Luancito tiene que mandarnos una historia rapeando, 15 segundos, rapeando algún capítulo, el que más le gustó del rapeando Aprendo a Mapuduncún, 15 segundos. Vamos a seleccionar toda la historia, nos etiqueta ArroaLuanco, vamos a ir seleccionando y el Peñi, la Lamien, el niño o niña que le coloque más actitud será el ganador del pariente del Luancito. Y no solo eso, vendrá a rapear aquí, a la Ruka. ¿Felé? Vamos entonces a rapear. La temática de hoy día se llama Chumleimi. ¿Cómo estás? Para ampliar el saludo a Mapuduncún. ¡A Mulepe, que continúe nuestro Nehueen! Chumleimi, ¿cómo estás? ¡Felé! ¡Felé! ¡A recuperar el lenguaje que nos arrebataron! ¡Oh! ¡A Mulepe, Luancito y Pariente! ¿Cómo? Chumleimi, Chumleimi, Tanyiweni Tanto tiempo, ¿cómo estás? Mi amigo Chumleimi, Chumleimi, Tanyiweni Tanto tiempo, ¿cómo estás? Mi amiga ¡Oh! Facheando con el calen Hoy día estoy bien Facheando con el calen Hoy día estoy bien Facheando con el calen Hoy día estoy mal 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 Chaco y fi, chumle y mi, dani güeni, tanto tiempo, como estas, mi amigo Chaco y fi, chumle y mi, dani güeni, tanto tiempo, como estas, mi amiga Chaco y fi, chumle y mi, dani güeni, tanto tiempo, como estas, mi amiga Chaco y fi, chumle y mi, dani güeni, tanto tiempo, como estas, mi amigo Chaco y fi, chumle y mi, dani güeni, tanto tiempo, como estas, mi amiga Chaco y fi, chumle y mi, dani güeni, tanto tiempo, como estas, mi amiga Chaco y fi, chumle y mi, dani güeni, tanto tiempo, como estas, mi amiga Chaco y fi, chumle y mi, dani güeni, tanto tiempo, como estas, mi amiga Chaco y fi, chumle y mi, dani güeni, tanto tiempo, como estas, mi amiga Chaco y fi, chumle y mi, dani güeni, tanto tiempo, como estas, mi amiga Chaco y fi, chumle y santidad das, mi amiga Chaco y mi amiga, tendency to work, como estas, mi familia De rapeando Aprendo Mapudungun Y el pariente de Luancito quiere conocer Quien será su dueño O su dueña Así que manden sus rapeadas Etiqueten al Instagram Arroa Luanco Y esto no es Una despedida Porque todo termina Pero nada finaliza Todo se vuelve a renovar como la naturaleza Por eso hay Wechipantu Y nosotros volveremos pronto Con la segunda temporada Más recargado, con más Nehuen Con más creencia Y es necesario también Destacar a todo el equipo De rapeando Aprendo Mapudungun A todos los hermanos y hermanas Que están detrás de cámara Dando su corazón, poniendo su espíritu Poniendo su planito de arena Por eso queremos destacar A Laca Paisa Los hermanos de Pastelería Dulce Salado Arroa Capaisero Vaya ahí al Instagram Porque hay comida de calidad También queremos a Kim Fox Mi hermano que estuvo haciendo El máster del audio Shino Smokey Ahí siempre apañando Otras cámaras En la dirección Connie NVK De maquillaje Y por supuesto Mi hermano Que es el tronco También de este programa ARS Audiovisual Así que si quiere Videoclip Si quiere documental Vaya a ARS Audiovisual Y también se incorpora Un nuevo hermano Quieto Live Al equipo Que está también Tras cámara Acompañándonos hoy día En estos últimos capítulos Y vamos con toda La segunda temporada Somos pueblo Recuperando El lenguaje De esta tierra Esta tierra Habla Mapudungun El árbol El viento El sol Las estrellas El mar Cada piedrita Cada forma de vida Que le hacemos llamar Naturaleza Habla el Mapudungun Por eso que es tan importante Descolonizarnos Sacarnos La invasión Y como nos sacamos La invasión Hablando Mapudungun Cierto Luancito May Cierto May May Si Cierto pariente Por supuesto Feley Y Finalizando Con toda la creencia Queremos también Estamos En octubre Y queremos también Octubre Principio de noviembre Finalizando El año Cierto Gregoriano 2021 Queremos decir Que no nos cansamos De exigir justicia No queremos más impunidad Queremos estrechar La solidaridad Con nuestro hermano Carlos Valenzuela Preso político De la revuelta Hermano que siempre Estuvo ahí En los derechos Humanos Y hoy día Está preso Entonces Basta de injusticia Los verdaderos Ladrones Hoy día Están impunes Los verdaderos Violadores De los derechos humanos Hoy día Están impunes Exigimos justicia Libertad De los presos políticos La revuelta Libertad De los presos políticos Mapuche Queremos Walmapu Libre Sin forestales Sin monocultivos Que secan los ríos Y si se secan los ríos No hay la buen No hay medicina Y si no hay medicina No hay remedio Nuestras machis No tienen remedio Para sanar a nuestra gente Es todo un círculo De vida Que se pierde Felé Y por eso Seguiremos Felé Volverá este asunto Volverá este encuentro Segunda temporada Así que hasta pronto Pupeñi Pulamien Peucaial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!